Música Muy buenas chicos, muy buenas chicas Bienvenidos a un nuevo video más Soy FakitSafron Estamos aquí chicos en un nuevo capítulo de Pokémon Sol y Luna Recordad chicos que cada 200 likes Habrá un nuevo capítulo más Así que chicos, si me permitís vamos a bajar por aquí Que creo que llegamos súper rápido a Otra vez al pueblo Al pueblo, vale, ciertamente Vale, a ver, crack Yo ahora mismo no estoy en condiciones de pelear Ahora te lo digo, lo siento mucho Te he pegado una evitada, que flipas Entonces ahora mismo no estoy en condiciones Vale, sí hemos llegado a mi casa, ¿no? Realmente estamos, sí, realmente Sí, hemos llegado a mi casa Hola, curioso, ruta 1 Hemos vuelto, hemos vuelto a los inicios Curiosamente Vale, venimos por aquí Y subimos al pueblo ya directamente, vale Vale Tengo unas ganas de que no De que no veas de veros luchar a ti A tus Pokémon en cuerpo y alma Especialmente ahora que ya has superado tu primera prueba Charmy Sí, yo no soy entrenadora Pero aún así puedo ver que lo que has hecho es algo increíble Moj Caudan El Kabuna de Melemele es realmente fuerte Es un entrenador muy hábil Lo que sabe sacar el máximo de los Pokémon de tipo lucha Creo que será mejor que tu equipo sea Movimiento tipo volador o tipo psíquico Vale, Piggyback será clave en este combate Por lo que quiero entender Vale Bien, ahí está Caudan Cambiamos a nuestro Pokémon Los tengo curados a tope, sí Vale Pues Fenix Es tu momento Es tu misión Es tu misión Vamos a por Caudan Muy bien, ahora buena Has conseguido superar la prueba de la Cueva Sotobos Que supongo que ahora querrás enfrentarte al Caguna Que soy yo Charlyto Charmy Y tu Pokémon Piggyback ¿También lo está? Por supuesto Qué ganas tenía de ver esto Wow, la música es muy ritual, tío Madre mía Cómo ambienta este jodido fuego Ay, pum Os esperaba Permitid que vuelva a presentarme Como es debido ante los intrépidos nuevos aventureros del recorrido insula Soy Caudan El Caguna de la isla de Melemele Resta una única cosa Tras haber completado todas las pruebas de la isla El combate contra el Caguna También conocido como la Gran Prueba Demuestra... Vale El Plata Fonto contra tu Piggyback y el resto de equipo Pokémon No pienso andarme con chiquitas Que comente la Gran Prueba Ha llegado la hora de sacar a relucir los músculos de mis Pokémon La música Mankey Vale Tenemos a Mankey como primer Pokémon Sacamos A nuestro Piggyback Picotazo Vamos allá, Piggyback Foco energía Nos hace Mankey Y creo que le quitaría bastante con picotazo Vale, picotazo Vale Cerca de media vida Le volvemos a ver Qué tiene subido ahora Más críticos tiene Picotazo de nuevo Golpe karate Ojo, cuidado Piggyback Y esa violación Y esa violación O sea Madre mía A ver qué hacemos Que el Caguna nos va a costar lo suyo Bien Sacamos a lucha, bro Bien Y le vamos a meter sorpresa, ¿vale? Vamos a meterle el flinceo Ahí lo tenemos Pum Perfecto Y ahora viene el palmeo Por favor Dime que lo matas con palmeo Golpe karate No debería palmar No debería palmar No debería palmar Crítico, tío Palmeo Pum, pum Vale Mankey, buena de combate A todos Pokémon le quedan al Caguna O sea Me está haciendo sudar, ¿eh? Tata Tiene ya nivel 12 Maya nivel 11 Makuita Cambiar Pokémon Estoy por sacar a Maya ¿Qué tiene Maya de ataques? Eh Absorber Viento Férico Paralizador Ya está He encontrado Mi Pokémon La verdad Maya puede liarla mucho Makuita Vale Viento Férico Ahí vamos Tipo Sorpresa Ah, qué cabrón En verdad Viento Férico Vale No le quitamos mucho Pero Si le paralizamos Por lo menos Va Levita, tío Ataca arena Uff Posiblemente, chicos Se me quede la cámara A mitad de vídeo Apagada, ¿eh? Se me está quedando sin batería Vale Makuita Ataca arena Va a ser muy lento De matar a este bicho ¿Eh? Por favor Paralizador Paralizador Levita, tío Tipo sacará al item Y meterle un Un movimiento Z De placaje, tío Toma por el culo Flamiao Cambiar Este va a ser chungo, ¿eh? Pikipek nos lo han reventado Muy rápido Vale, el item Ataca arena No pasa nada Tenemos que meter ahí El movimiento Z De tipo normal Así que ahí vamos Poder Z Y tiramos la carrera arrolladora Vale, me está haciendo sufrir El maldito Kaguna, tío Ahí tenemos Movimiento Z Revelado Y... Pum Vale Flamiao se mueve en un halo de poder Aplica todo el poder Z Y ahí lo tenemos Carrera arrolladora Pum Ahí lo tenemos A tope de power Vamos Vale Pum Vale No lo matamos Pero lo dejamos muy tocado Que era algo que realmente buscaba ¿Vale? Así que bien Le damos ahora colmillo ignio Super poción No me lo creo, tío Por lo que me ha costado Quitarle vida El maldito Kamakuita Y lo evita Es que ya tengo toda la evasión bajada Vale Colmillo ignio Vale, lo meto No le quito nada, tío Ha retrocedido bien Colmillo ignio otra vez Colmillo Lo evita, tío Empujón Comienzan los ataques fuertes Comienza a darme caña Uff Maldito Kaguna, eh Me está haciendo sufrir O sea Vale Vamos a darle colmillo ignio Colmillo ignio, por favor Flincheate Flincheate No, atacarena Bien, me da igual el atacarena Me da igual Me da igual Me da igual Vamos a tirarle ascuas A ver si le consigo quitar algo más Por favor, ascuas Ah Vale Ataca arena Vale O sea, me va a costar muchísimo vencerle, eh Me estoy fijando Colmillo ignio Vamos allá Lo evito, tío Luego lo evita él Vale Vale O sea que Colmillo ignio Vale Metemos el colmillo ignio Ataca arena Me está haciendo sufrir, eh Mucho de más Colmillo ignio Vale Por favor Colmillo ignio Termina con el ya Levitado No puede disminuir más, tío Ascuas No, lo vuelve a evitar, tío A ver, por favor Estamos haciendo mucho el inútil, eh O sea, ascuas Oye Empujo Me mata Me mata, me mata, me mata, me mata Golpe crítico en encima, ¿verdad? No, 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 no Que me mata, me mata, me mata Flamiao, me mata, flamiao Me mata, flamiao, me mata, flamiao Adiós, flamiao Me está haciendo sufrir, eh Os lo juro Voy a atacar a lucha por él Y voy a meter un sorpresa, ¿vale? Creo que podemos intentar algo Vale, lucha, bro Y vamos a meter un sorpresa Es que no tengo nada que sea súper efectivo Contra este tío ahora mismo Makuita fuera de combate ¿Vale? Algo, salgo Uf, te lo juro que estoy tenso y todo, eh Vale, Crowbler Litter es una opción malísima Joder, que si es mala Vale Cambiar Pokémon Maya puede ser una opción muy buena, eh Me estoy pensando ahora Y puede ser una opción muy buena Maya Vale Vale, tenemos a Crowbler Vale Crowbler, paralizador Por favor Malicioso Vale, me da igual O sea, literalmente me da igual ¿Vale? Paralizador Te paralizo Bien Lo que te hago más lento Y aparte te puedes parar en algún momento Bien Vamos a hacerle absorber Porque ese animal no me acuerdo de qué tipo es Crowbler Cura total Se hace el cabrón de él ¿Vale? Absorber No le quito mucho No le quito mucho Va a ser muy jodido esto, eh Bolsa Revivir a Leiden Le ha ido a revivir a Leiden, tío Vale, Leiden Ya está Vale, persecución No me va a hacer mucho daño Pero si lo paralizo Me va a venir otra vez muy bien Así que paralizador Por favor No me lo creo Movimiento Z de Crowbler Wow Esto va a ser muy tocho, eh No me esperaba esto Ráfaga de moladora Adiós Cutifly Adiós Cutifly Pum Cutifly Adiós O sea, si es que me la he reventado Literalmente Contra la pared, chaval Uff Vale Flameado Es todo tuyo, ¿no? No, voy a atacar a Lucha Boron Quiero ir debilitando Un poquito a poco Que el sorpresa puede venir muy bien Sorpresa Lo metemos Ahí está Vale Por favor, deja de meter un palmeo Que le va a hacer bastante Puño incremento, tío No, 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 no Palmo Tío, encima se sube el ataque No me lo creo Va a ser increíble este tío, eh Es que voy a tener que empezar a recurrir a Pokémon Que no la... Que es que me los puede reventar perfectamente Voy a sacar a Musi O sea Musi, por favor Métele sorpresa, ¿vale? Sorpresa Eso que le quites Pues eso que le quitamos, ¿vale? Y ahora Mordisco A ver si somos más rápidos que él Mordisco Bien No le vamos a quitar nada Pero bueno Puño incremento y adiós Uy, el caguna, ¿eh? Nos va... Nos va a costar lo lindo Flameado Ahí estamos Flameado Por favor, colmillo, ignio Voy a empezar a flinchearte Por favor Crowbler Vale Le quitamos bastante Puño incremento Está bosteado por tres, ¿eh? Si es que está bosteado por tres ya Contada Tengo que revivir a... A... Al ítem O sea, tengo que revivir al ítem Ya de ya, tío Es que el ítem es el que más daño le puede hacer ahora mismo Revivir Puño incremento Me mata De una O sea, es que de una No lo pienses más Y me ha ganado antes, tío Vale, es flameado Me voy a curar entero, ¿vale? Vale Se me ha apagado, chicos, la cámara, ¿vale? Ya lo siento A partir de aquí ya no hay cámara De verdad Lo siento muchísimo Pero es que se me ha apagado O sea, no puedo hacer nada más Vale, a ver Vamos a darle también un... Es que a ver, voy a morir de un puño incremento No sé si lo sabes, Charmy Sí Me acuerdo Bien, pues vamos a curarnos enteros Litten, por favor Tienes que aguantar un puño incremento, ¿vale? Pues ya pensaremos otra táctica Persecución Vale Wow ¿Qué dices tú? Nada, y esto no lo puedo aguantar, ¿eh? O sea, otra super poción Voy a curar menter otra vez Pero vamos, va a ser tontería A ver, Crowbler Persecución No me jodas, tío Otro puto PS Cuatro Me ha dejado ahora Vale Eh... Voy a hacer... Cormillo, eh, crio Crowbler ¡Flincheate, por favor! ¡Flincheate, flincheate, flincheate! No, poño incremento, tío Por un Pokémon He perdido Perdido contra el... Kaguna He perdido contra el Kaguna, chicos Pues voy a volver a retarle O sea... Vale Vamos a ver, por favor Vamos a ver Vamos a ver, por favor Vamos a ver También Kaguna De la isla Melemele Vale La gran prueba Pedida brillante Pikipek Esto antes lo hemos visto ya Y reducir los músculos Por favor Vamos allá Vamos allá How done Monkey Monkey Las mismas de antes, tío Volvemos a estar exactamente Las mismas de antes Bueno Incluso peor Porque ahora no tenemos Cómo hacer nada Viento Férico Persecución ¿Cuánto me quita con persecución? Nada Viento Férico Vale Al Monkey le quito bastante Voy a hacer una cosita, chicos No, estoicismo no, tío Le he hecho mal Quería hacerle... Vale, os explico lo que quería hacer ¿Vale? Quería paralizarle, ¿vale? Con la lógica Vale, estoicismo no le va a quitar nada Va a ser una tontería Vale, quiero paralizarle Con la... Con la lógica de que gaste su cura total Poder paralizar al Crowler Y que la lie Vale, persecución No me mata No me mata ni de Fly No me cut y Fly Vale, tiramos el paralizador Paralizamos al Monkey Ahora utilizará un cura total Con el cual Nosotros aprovecharemos A tirar un viento férico Cura total, ¿verdad? Salta automático Perfecto Y ha perdido el cura total Así que viento férico Ahí lo tenemos Monkey Monkey Y aguantamos Otra tuña de este hombre Así que no te preocupes Persecución Vale Ya, cuidado Viento férico Y Monkey Fuera de combate Perfecto Vale Hemos conseguido avanzar Pero avanzar bastante además Porque ya tenemos a Maya A un nivel bastante guapo A nivel 12 Vale Makuita Va a ser Makuita Versus Makuita, ¿eh? Lo tengo claro Lucha Borón Quitamos a Kudibla Y sacamos a Lucha Borón Así que vamos a ver El Caudan Makuita Vamos a hacerle Palmeo Sorpresa primero Por favor, soy yo más rápido Sí Ahí lo tienes Sorpresa Le vamos a hacer Palmeo Ahí estamos Atacarena me hace Da igual, tío Atacarena Mientras le me da yo el Palmeo Ya está Palmeo Pum Pum, pum Ahí estamos Paralizado además Qué buena esa Bien, chicos Ahora parece que el combate Fluye con mejor swag Palmeo Paralizado Bien, bien, bien El combate fluye Mucho mejor Palmeo Por favor, dime que sí Que lo metes ahora Vale Terminamos con Makuita Seguramente No Vale, bien, pero Es que, mira Es que ya está en la mierda O sea, empujón Se ha flinchado dos veces Eso es verdad, ¿eh? Mala suerte Empujón Vale Y terminamos con Makuita Ahí está, tío Ahí está Ahora sí, coño Ahora sí 123 puntos de experiencia Nivel 16 La lucha, bro Que nunca viene mal Y quiero aprender Remolino ¿Qué coño? Remolino Vale Pero no No quiero este ataque No Conservar No Quería conservar movimientos antiguos Conservar movimientos antiguos Vale No aprende Crowler Por Crowler Estoy por sacar directamente a Flammeado Y tirar el movimiento Z, ¿eh? Puedo jugármela Quitarle mucha vida Así que Flammeado Vamos allá Y si me mata Pues saco otra vez al Makuita Sorpresa Le meto Y le meto mierda, tío Vale, Flammeado Crowler Ahí tenemos a Crowler Vale Poder Z Desplegamos todo nuestro Poder Z Carrera Arrolladora Y subo más rápidos que él Así que Ahí Tiramos el Poder Z Ahora sí que sí, chicos Podremos vencer a ese maldito Crowler, tío Por favor Vale, Flammeado Se vuelve en un Poder de Al o Z Carrera Arrolladora Por favor, dime que terminas con él Vale Que este episodio va a ser larguísimo De verdad ¿Va? Sí Vale, Crowler Mira la mierda que le hemos quitado Y él me va a hacer el suyo ahora, tío Y él me va a quitar lo que no está escrito Mira la mierda que le hemos quitado Ráfaga de moledora ¿Litten? Tú, tú, tú Aprende De verdad Aguanta porque vas a palmar O sea Ese movimiento Z nos va a dejar en la mierda Literal Mira En la mierda Nos ha reventado de un Tiro, tío De un Tiro No es normal Que no es normal, tío Vamos a atacar a Maya ¿Vale? Por lo menos ya el Poder Z no lo puede usar A ver, Maya Confío en ti, eh Paralizador Dime que eres más rápido que él, por favor Para estas cosas Sí Paralizado Bien Bien, bien, bien Muy bien, muy bien Ahora flinché a tener el primer turno y me río Venga Persecución Vale, me da igual Me va a matar Lo tengo claro Maya afuera Vale, me da igual, me da igual Ahora podemos sacar a Makuita Y empezar a hacer nuestras liadas Vamos allá Makuita Lucha por no Ahí lo tenemos Vale Tiramos sorpresa Crowler, por favor Vale ¿Qué es el juego? Sorpresa, vale Se queda como pensando a veces Vale Uno, lo hemos retrocedido Bien, y ahora Metemos el palmeo Soy mucho más rápido que él Aunque esté paralizado ¿Qué juego? Se queda pensando cuando está paralizado el Pokémon, eh Tiene que decir Vale, cálculos de velocidad Vale Mira todo lo que le hemos quitado Puño Malicioso me ha hecho Hazme lo que quieras Hazme lo que quieras, chaval Empujón Vamos allá Empujón Pa, pa Vale Pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Ahí estamos Cinco golpes Está paralizado No puede moverse Y chicos Vamos a terminar con él Con un último golpe Con un palmeo Ahí tenemos el palmeo Pum, pum Malicioso Como se cure me cagaré en todo, chaval Como se cure me cagaré en todo, eh Os lo juro que me cagaré en todo Toma Palma Bien Caudan fuera de combate Chicos Por fin De verdad O sea, además sin cámara, tío Se me ha quedado sin batería De verdad que rabia Buen trabajo Pues gracias, Caudan O sea Gracias De verdad Gracias Oh, 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 oh Resulta que había Esperar la mano Oh, qué bien Oh Oh, oh Y tampoco he estado de acuerdo Parece que tampoco he estado deseando Que le hagas Que te hagas más fuerte Para ponerte a prueba el mismo Toma el cristal teta Con él puedas prestarle la fuerza A tus Pokémon ¿Qué cristal teta nos da ahora? Dime que es el de fuego Por El de lucha El de lucha Vale Me puede venir muy bien Para el Makuhita, eh Vale, ahí estamos, chicos La gran prueba superada Y tenemos el sello, chicos Por Fin De verdad O sea, por fin Vale, chicos Pues en quien nos deje guardar partida Guardaremos partida, ¿vale? Si me permitís Vale Presta atención Tipo lucha Vale, es así Vale Pam, 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 pam Pam Vale, pues ya está, ¿no? Ajá Vale Hasta nivel 35 Me decederán sin rechistar Podría coger ya Ah, vale Ya os enseñaré Lo que cojones En el siguiente episodio Vale Tu Tau Así que es Tauros Vale ¿Qué quieres de mí? ¿Me ocurre algo? ¿Qué te parece poder Carvalgar a Mónimos de Tauros? Vale Tau Ven, Tami Vamos a darte tu equipo Para que puedas montar Toma La Pokémontura Bueno, la buscamontura En verdad Venga, te subes Vale, ahí estamos Vale Ya estoy encima de Tauros Estoy encima de Tauros Perfecto Vale, chicos En que termine esto Dejaremos el episodio de hoy aquí Vale O sea Esto ya es demasiado Vale 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 Perfecto Vale Vale Perfecto Pues chicos Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Vale, termine todo esto Vale Por favor Quiero terminar ya todo esto Vale Espera liberar otro combate conmigo Y un futuro lleno de éxitos Vale, pues chicos A ver si me deja Vale Un regalito también Falso tortazo Ojo, viene muy bien Para dejar los Pokémon a nivel 1 A nivel 1 Un PS Vale 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 Vale, que tengo que pasarme por El puerto de Jaoli Vale Dime Verás Quiero devolver la nebulilla a su hogar Como ya te comenté Me salvó cuando corrí a grave peligro Pero quiero agradecer ¿Solo hay muchas cosas que no puedo hacer yo sola como entrenadora? Ajá Vale Te ayudaré Venga, va Venga Vayamos juntos a la siguiente isla Nosotros tenemos que ir a la siguiente isla Vale, cuando me vuelva más fuerte Supongo que tendré que Cuando termines de hablar con tu madre Ahora ve al puerto Vale, chicos Vamos a dejar a Así que sí, chicos Aquí el capítulo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo este capítulo de Pokémon Sol y Luna Y nos vemos en otro nuevo capítulo más Un saludo y hasta la próxima Adiós Chau 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 ¡Gracias!